Para algunos expertos, los canales fluviales de Cartagena están en mal estado. Se encuentran obstruidos por escombros y maleza, lo que dificulta su capacidad de drenar el agua de lluvia. Esto ha provocado inundaciones en algunas zonas de la ciudad, especialmente en las zonas bajas y costeras. Tanto los habitantes de Las Palmeras como toda la localidad de la Virgen Turística va a ser víctima de ese proceso de ese fenómeno de inundación debido a que, como te comentaba anteriormente, nosotros somos receptores de la cuenca hidrográfica de la Ciénaga de la Virgen que tiene seis municipios elevados sobre la serranía del Zaino y sobre todo esa serranía de Alborno que bañan hacia acá. Según Morales, es necesario realizar una inversión importante para rehabilitar los canales fluviales de Cartagena pero con la participación activa de las comunidades. Se hace necesario trabajar sobre el área metropolitana, sobre el ordenamiento de la cuenca hidrográfica, sobre un plan de ordenamiento territorial que realmente responda a los intereses de los cartageneros y no a los intereses particulares, pero también se necesita definir una descentralización administrativa en la ciudad que nos permita acercar más el gobierno a los ciudadanos. Entre tanto, la administración distrital ha tomado algunas medidas para mejorar el estado de los canales fluviales. Este año inició un plan de limpieza de los canales. 6.000, 8.000 millones fácilmente se gastan en limpieza. Sí, en mantenimiento nada más. En mantenimiento, las obras de infraestructura de arena fluviales, si por lo menos tenemos en cuenta dos canales, sencillo, Matuta y Ricauta. Entre los dos canales uno puede estar superando los 120.000 millones de pesos, el otro puede estar superando los 40.000 millones, 40.000, 60.000 millones de pesos. Estamos hablando de 2.5 kilómetros que tiene uno, 1.5 kilómetros que tiene el otro. Súmales a la complejidad que tiene ambientalmente hablando, socialmente hablando. Sin embargo, expertos indicaron que estas medidas no son suficientes para resolver el problema a largo plazo. Es necesario realizar una inversión importante para rehabilitar los canales fluviales de Cartagena.